Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Dreamweaver avanzado CS3 utilizando PHP y MySQL creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a seguir avanzando con nuestro curso de Dreamweaver utilizando la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP en este momento estamos utilizando la parte que tiene que ver con la parte administrativa valga la redundancia Bien, entonces habíamos quedado en el video pasado de que íbamos a darle un poco de formato a estas páginas ok, vamos a hacer un estándar tanto para lo que tiene que ver la plantilla base que hay que modificarla vamos a cambiar acá lo que tiene que ver con el menú y el pie de página y luego vamos a cambiar lo de los colores y los títulos del formulario para ello nos vamos al Dreamweaver acá en el Dreamweaver vamos a hacerlo tanto para registro de usuarios y para la página de ok bien, entonces para modificar la plantilla nos vamos a modificar plantillas y aquí vamos a darle teniendo abierta la página registro usuarios.php esta opción que abre la plantilla adjunta aquí la tenemos, ¿verdad? index.wt.php entonces, al modificar la plantilla se deben modificar todas las páginas que hacen uso de esa plantilla ok, vamos entonces a realizar las modificaciones primero, en la parte del menú, en la celda del menú nos vamos acá a la parte del menú dejamos los colores en grises, como lo ves aquí, ¿verdad? como lo tiene la hoja de estilo encascada pero vamos a cambiarle el color de fondo aquí escogemos un color personalizado colores del sistema y entonces tenemos que, ve que aquí ya lo cambió, ¿verdad? tenemos que utilizar un color que sea apropiado con el logo que tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? entonces, este color se ve bien un color verde suave ok, o vamos a dejar este colorcito verde suave para los formularios y vamos a colocar un verde un poquito más oscuro así puede ser ¿verdad? vamos a ver cómo se ve así de todas maneras aceptamos acá vamos a tomar este mismo color este mismo código y lo aplicamos acá a la plantilla en el pie de página ok lo pegamos le damos a Enter y vemos allí, ¿no? lógicamente al guardar ok si te ve si te parece que el color verde este está demasiado oscuro aquí vamos a aplicar un verde más claro si te parece que este verde que ves aquí en contenido es más apropiado bueno puedes hacerlo, ¿no? todo va a quedar a tu gusto, ¿no? acá en el curso lo que vamos es a trabajar con la interactividad de las páginas de Dreamweaver con PHP y bueno queda el estilo a tu gusto guardamos la plantilla y él nos muestra todas las páginas que están utilizando dicha plantilla le damos a actualizar entonces él me dice aquí listo cerramos lógicamente todas estas páginas index.php ok.php y registro usuarios.php quedaron modificadas ¿qué es lo que pasa? sibernauta que este asterisco que ves aquí significa que no están actualizadas entonces guardamos todo ok es decir están actualizadas pero se hizo una modificación pero no se almacenó por ello guardamos todo ahora sí podemos irnos acá y refrescar y ahí vemos entonces por eso te decía que el color no distorsionaba tanto vamos ahora entonces a trabajar con lo que corresponde al registro de usuarios como tal ok bien ya como esto es específico tenemos dos celdas la celda de el formulario ok entonces aquí podemos colocar un color de fondo como el que dijimos ahorita color verde suave así 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 ¿verdad? entonces que pueda verse las letras y pueda a la vez ok bueno está un poquito oscuro vamos a cambiarlo vamos a ponerlo un poquito más menos intensidad así es con la intención de que se puedan ver las letras cibernautas ok de todas maneras tú puedes también podemos cambiar lo que es nombre ponerlo en negrita correo ponerlo en negrita él está en gris porque ese es el estilo que hemos aplicado según la librería que instalamos la librería CSS muy bien entonces tenemos acá nuestro fondo para el formulario ok vamos entonces a la parte de aquí arriba de registro de usuarios a esta celda nos colocamos acá en esta celda y vamos a utilizar si se puede el mismo color o un color que no distorsione tanto por ejemplo un azul suave así como este que ve acá veamos como se ve se ve bien y acá le colocamos la fuente en primer lugar vamos a ponerlo en blanco y le ponemos la fuente más grande en 18 ok entonces si guardamos esto veamos como se ve nuestro archivo ahí verá solo que blanco aquí no blanco con este color acá no estaría pegando mucho entonces vamos a cambiarle o el color de la celda vamos a ponerle un poquito más oscuro así puede ser aquí veis el color 6699ff el color de fondo y vamos a recortar un poquito la fuente para ponerla en 16 así y negrita ok ahora si guardamos y nos vamos muy bien entonces ahora tiene un mejor aspecto entonces ya sabemos que después que registramos un usuario nos envía hacia lo que es la página de ok entonces vamos a aplicar todos estos estilos que hemos cambiado acá a la página de ok vamos entonces a trabajar con el color del título ok lo colocamos acá arriba como color de fondo el color este podemos ponerlo en blanco y la letra la podemos poner en 14 muy bien entonces aquí abajo podemos dejarlo así en blanco o si lo deseas podemos utilizar este color verde que ves aquí vamos a ver como se ve en blanco y vamos a trabajar con un registro nuevo entonces actualizamos aquí ya aquí guardamos ok aquí no tiene el asterisco y aquí tenemos dos registros Javier y Fabiano vamos entonces a crear uno nuevo Luis Rafael Muñoz rafa arroba video guion tutoriales punto net y cualquier contraseña vamos a colocar una que sea sencilla como siempre registramos el usuario y aquí vemos el registro fue incluido exitosamente regreso a la página anterior y aquí está veamos si lo registro aquí con un refresh ahí está Rafael Muñoz entonces de esta manera cibernauta es que puedes hacer para todos los cambios para las páginas para darle vistosidad a tus páginas que registres de ahora en adelante en el curso vamos a seguir este patrón ok en algunos cambiaremos los colores pero vamos a tratar de que sea con este mismo juego de color que haga juego con el logotipo mi experiencia cibernauta me disculpas no es como diseñador sino como programador así que bueno tú tendrás mejor gusto para los colores y para darle vistosidad en este caso las damas que están siguiendo el curso son muy creativas aunque hay unos colegas que también lo son pero a ellas se les da un poquito más lo de los colores entonces como mujer al fin entonces una de las virtudes que tienen estaría de parte nuestra humildemente pedir una sugerencia bien cibernauta ha sido un placer para mi en este boletín del mes de julio del 2010 trabajar con Dreamweaver seguimos entonces en el mes de agosto con lo que corresponde a Dreamweaver un abrazo y será hasta otra oportunidad de agosto de agosto